Para todo Honduras Santo Domingo también Jerón y Ubeca Baila bunda Baila bunda Baila bunda Estamos 15 furiles Todo al instante, todo al instante Aprovechen la brita No, no, a última Están moviendo el zapato ¿Pero para los dedos? ¿Yo lo tomaste de ella? Sí, sí, sí Y no me dice que me puedo estacionar ahí y no voy para el otro lado No, yo le dije porque de repente Allá no va y no va a entrar ahorita Y para que vaya a dar la vuelta por lo menos media hora para que aquí está ¿Verdad? Y nosotros fue que no nos dejaron entrar allá por eso no nos quedamos aquí Pero gracias a Dios, sí, siempre vemos Los de restaurante, los que mandaron Los que los tienen miedo Yo no sé cuál es el miedo Y nosotros todos los pueblitos, no sé Ellos quedan dentro de todos No dejan que otro venda No, te sienten en cuenta, sí Y nunca va a ver el sabor, jamás Porque miren nosotros, cebolla roja, cebolla blanca, culantre Va bien preparado Y bien aseadito lo que ya tenemos Sí, yo le quiero ¿Qué vamos a ver ? ¿Tú, yo, 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 yo Te doyó el tollo de cebolla, ¿eh? ¡Oh, mp! ¡Qué, yo, yo... Es cierto! ¡Pure polo de tomate! No, aquí está, sí Te regaló a la muchacha Ahorita se lo hago Sí, aquí está, hombre Para estar platicando Ahorita se lo haga, hombre ¿Se repitió la muchacha? Sí, es cierto Sin cebolla ¿Qué es eso? yo soy chutea 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 con famosos esos curiles gracias a Dios con famosos no les da chance así se llena miren como se mueve ya se ha preparado eso no, no, no ahorita se lo voy a preparar no, no yo le digo que cuando le echa la salsa se mueve miren que están ricos ahí le va que rico lo pijano miren 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 Trae los 300, ahí ya da. Amor, yo quiero... Mira que lo está... Oh, aquí ando yo, Chávez, lo voy a cambiar de pie. Ponen que te para ir.